¿Qué es la lección que nos traen estos maestros a nuestro periodismo? Que la violencia y el narcotráfico no se cubren con tantos muertos ni con una parada interminable de imágenes sensacionalistas. Maestad y Oscar vienen a sacudirnos la conciencia para recordar que la tarea básica del periodismo es contar la experiencia humana y denunciar los gozos de poder. De repente ya estábamos en las escenas de los crímenes entrevistando a testigos o sobrevivientes reportando el hallazgo de estas fosas clandestinas con hasta 200 cadáveres cubriendo el funeral de algún colega o reportando las historias de dolor y de injusticia. Muchos periodistas como yo nos volvemos corresponsales de guerra sin salir de nuestra tierra. Y en este periodo oscuro por lo menos 80 colegas han sido asesinados o desaparecidos y varias escenas han dejado su profesión, su cárcel y su país. Me he encontrado también reporteros que tuvieron que huir del país y que hoy venden hot dogs o cortan céspedes en Estados Unidos mientras esperan un asilo. Un día unas personas quemaron un casino con más de 50 personas adentro. Otro día asesinaron con tiros de gracia en fila a 32 migrantes. En otro momento alguien aventó una granada sobre la gente que estaba reunida en una plaza celebrando la fiesta nacional de la independencia o un comando armado entraba a una fiesta de quinceañeros para exterminarlos a todos. Hablaba así, por ejemplo, de niñas como Lipsy Valeria, una niña de nueve años que al salir en bicicleta afuera de su casa fue rafallada por un grupo de criminales que estaban peleándose entre ellos. Y visité su salón de clases donde todos los días pasan lista por ella y sus compañeros de nueve años todos los días gritan presente en su nombre. Fue cuando fui a Matamoros en la frontera con Brosville, Texas a cubrir el hallazgo de esta fosa con 200 cadáveres. Se decía que había miles de cadáveres pero no se siguió excavando. A ese lugar llegaron cientos de familias en todo el país ansiosas porque buscaban a un hijo desaparecido. Y cuando una mujer me vio llegar supo que yo era periodista y me comenzó a aclamar furiosa y me dijo, periodista, ¿por qué vienen? Llevábamos meses diciendo que en este punto mataban gente que en este lugar bajaban de los camiones a los pasajeros de los autobuses y nadie los hizo caso. Parecía que hablábamos desde abajo del mar. Y esa imagen desde abajo del mar se me quedó muy grabada. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Que la gente grite y no escuche. Y nadie escuche. Que los gritos se vuelvan estadísticas y que los reporteros solo hagamos una epidemiología del sufrimiento. Había que contar las historias, había que decir que nadie estaba salvo, que todos éramos ejecutables, que todos éramos desaparecibles. Finalmente, decía Sajer, lo único que tiene sentido por el oficio que nosotros hacemos en esa zona de desgracia y de impotencia es hacer que los que lo hacen y hacer que los que lo permiten les sea más difícil seguirlo haciendo. Es el único sentido que se le puede encontrar, creo, a este trabajo. Es imposible, yo siempre he dicho que los cambios que el periodismo genera en zonas de conflicto y en zonas acostumbradas a estar hundidas en la violencia son cambios a un ritmo inmoral, insoportable. Cuando vos ves a una madre que siente que grita desde el fondo del mar, el ascenso hacia que su voz sea escuchada fuera de esas aguas no va a ser un proceso rápido, no va a ser un ascenso de burbuja. Y yo creo que eso es algo de lo que se espera haciendo el periodismo, pero creo que tiene un gran sentido y aprovechando esta invitación del centro, que yo les agradezco mucho, yo siempre repito cuando estamos reunidos entre colegas, lo que hacemos es importante, lo que hacemos tiene sentido y lo que hacemos tiene sentido seguirlo haciendo. Aplausos Aplausos Aplausos